Hola, hola, hoy te presento tres ideas para este día de San Valentín. Espero que te guste. Vamos a necesitar recortes de foamy o de goma eva. Unas varitas de estas de los árboles que se caen, que ya están secas, las puedes pintar o dejar a natural. Vamos a doblar, como puedes ver aquí, mi trozo de foamy para hacer unos cuadros. Lo estoy marcando nada más de esta manera para recortar los cuadros. Entre más grande el cuadro, más grande te va a salir tu flor. Ya que lo tienes así, vamos a hacer una espiral, como la imagen que está saliendo ahí. Yo lo quise poner en bolígrafo para que se notara, pero como vi que no se veía muy bien en el video, por eso te lo pongo en la imagen. De preferencia no lo marques para que no se maltrate tu foamy. Y lo recortamos por las líneas trazadas. Aquí como ves, hice varios tamaños. Ahora, fíjate muy bien, es muy fácil. Vas a ir enrollando esa tirita que cortamos, esa espiral, hasta llegar al final. De esta manera dejamos ahí este pedacito de foamy para pegarle y ponerle silicón. Puede ser silicón frío o caliente. Le quitamos todos los hilitos del silicón y ya tienes tus flores. Haces suficientes de diferentes colores de rojo y de tamaño. Ahora, aplicamos tantito silicón en la varita y vamos pegando nuestras florecitas, nuestras rosas en diferentes partes de las varitas. Y aquí está ya nuestro primer trabajito terminado. Súper, súper fácil. Queda muy, muy chulo. Espero que te guste. Vamos con el segundo. Ahora vamos a reciclar una copa y también podemos usar una basecita. Aquí como ves, tengo un pedacito de listón en color rojo. Le pongo una gotita de silicón para que siga el mismo tema, las mismas florecitas que hemos estado haciendo. Lo pegamos de esta manera. Y para poner la base, como yo no lo voy a querer permanente, nada más para la cena romántica, voy a poner un pedacito de plastilina para que se pegue la basecita en la parte superior. Y aquí tenemos ya nuestro candelabro. Mira qué chulo quedó. También súper fácil de hacer y muy rápido. Y vámonos con la tercera. Este es un servilletero. Aquí está la servilleta de tela. La doblamos. Y también con el mismo listón que decoramos el candelabro, vamos a hacerle un moñito, un lazo. Súper fácil. Es nada más para decorar y que se vea muy bonito en nuestra cena romántica. De esta manera le ponemos ahora una de las florecitas que hicimos también para que todo siga con el mismo motivo. Este lo vamos a pegar con silicón frío. De esta manera. Y ya tenemos nuestras servilletas. Déjame todos tus comentarios. Dime qué tal te pareció. Ojalá que te hayan gustado. La verdad que no me tardé nada en hacer estas tres ideas que a mí me han encantado. Y ojalá te sirva para que pases una cena muy muy romántica con tu amado. Te mando muchos besitos. Muchas gracias por acompañarme. Y te veo en el próximo tutorial. Y si todavía no te suscribes, te invito para que lo hagas. Es totalmente gratis. Ahí donde están las flechitas lo puedes hacer. Además te voy a dejar dos videos que espero que te gusten. Bendiciones y muchas gracias. Bye bye. Bye bye.